Ya la tenemos ahí y es, me parece que es una de las artistas, la señorita Georgette Guevara, ¡vegan los aplausos para ella! Muy bien, Georgette Guevara, una fotografía enseñando la olla, al lado de la olla, excelente, muy bien, lindo momento, damas y caballeros, ahí está, la señorita Georgette que ha tenido la dicha de ser la afortunada en ganar esa linda sotera. ¡Y denle los aplausos para ella, la verdad, damas y caballeros, felicidades! Sí, Georgette va a dar un mensaje especial para Cate, adelante por favor. ¡Gracias!